El Santísimo Sacramento, es decir, las hostias consagradas, son lo más valioso para la iglesia, es por eso que siempre se busca que se encuentren en un lugar digno y respetuoso, en la antigüedad no había un lugar destinado para esta función, el concilio de Letrán solo requería que estuviera en un recipiente cerrado, fue hasta 1279 donde se estableció que se debía guardar bajo llave cerca del altar, poco a poco se fue modificando esta costumbre y se diseñó una capilla dentro de la iglesia donde se colocaría una especie de caja fuerte, que en su interior albergaría los recipientes con las hostias, aunque en los templos pequeños es suficiente con tener una caja asegurada detrás del altar.